Tengo una distancia cosa por sentir o por hacer Y cuando la complete Dios dirá Tengo una lista de cosas por sentir, no por hacer Y cuando la complete Dios dirá Me he dejado engatuzar por el buen ver de la calidad Cuando lo que me mata es censurarme Sé que a veces corto el aire de lo afilado que llego a pensar Por eso es que lo interpreto como pecado Y no soy capaz, pero es amor a la real No me siento especial, ni me siento poeta Ni mierda, te deje ser univo es banal Incluso comercial, todito tan trivial Solo que se respeta Porque entero me refleja Porque te inspira pureza Un cien por cien de certeza Aunque duela, aunque te adecipa esto y no hay mal Recomponer al mundo al yo quebrar Un veneno que late al compás O regalo el sal y tres de mi mar Sé que me cipa esto y no hay mal Recomponer al mundo al yo quebrar Un veneno que late al compás O regalo el sal y tres de mi mar Y me disodio de mí No soy de este lugar No sé si estoy bendecida o poseída Por satán como las aguas abril Pincharme y no sangrar Y ponerme cachonda Porque vibro en mi onda Cuando era de mi malestar Una rayita de arena Y una rayita de disodio de mí No soy de este lugar No sé si estoy bendecida o poseída Por satán como las aguas abril Pincharme y no sangrar Y ponerme cachonda Porque vibro en mi onda Cuando era de mi malestar Una rayita de arena Y una rayita de caer Sé que me cipa esto y no hay mal Recomponer al mundo al yo quebrar Un veneno que late al compás O regalo el sal y tres de mi mar Sé que me cipa esto y no hay mal Recomponer al mundo al yo quebrar Un veneno que late al compás O regalo el sal y tres de mi mar Lo que hasta ahora Un veneno que late al compás Que me cipa esto y no hay mal Un veneno que late al compás Un veneno que late al compás Un veneno que late al compás Gracias.